hola hola que tal mis chiquibabys un videito mas que les voy a empezar a grabar ok esto se trata de la caida de nuestro cabello que a veces queremos hacerlo mas fuerte pero queremos hacerlo al lado de todo lo negativo que le podemos echar a nuestro cuerpo al lado del maltratarlo echarle muchos tintes esta bien que nos pintemos el pelo de vez en cuando nos lo laciemos nos lo enchinemos eso es muy bonito y nos vemos muy hermosas aparte esta muy bien pero este hay cosas que la vanidad nos tiene que dejar mirar este pues ahora si que vale mas nuestra salud que la vanidad entonces este videito es para las personas que se les cae demasiado demasiado el cabello ok este si se te cae normal de que le das asi y se te caen unos 3 4 pelos es normal porque el pelo solito se esta cambiando es como los arboles cambia de hojas pues nosotros cambiamos de cabello porque nos estan haciendo mas ok eso esta completamente normal pero si dejas todo en tu en tu lucha en tu ducha en tu bueno en tu baño en tu cama o cuando te secas el pelo que traes la toalla y que te dejas todo el monton de pelo eso no es normal ese si ya es un problema ok 5 razones porque se nos cae asi el cabello 1 estrés o depresión eso nos hace que se nos empiece a caer y a caer el cabello otro y el sintoma que yo supe que si porque mi mamá no tenia diabetes osea eso es bárbaro y arrasa con tu cabello ok 3 infecciones este del estomago cuando traes algún tipo de infección lo primero que ataca es tus uñas o tu pelo osea tus pestañas osea tus cejas es lo primerito que te ataca entonces hay que tener cuidado con eso hongos o malas bacterias como los videos que les estoy grabando de hongos por favor veanlos 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 unos estan un poquito muy largos pero valen la pena mirarlos ok no estoy hablando cualquier cosa estoy hablando sobre el problema y por eso es que se hacen un poquito largos los videos las 5 son las alteraciones hormonales si estas embarazada segurisimo que se te va a caer el pelo si tu hija o hijo empieza a cambiar de hormonas porque ya esta haciendose mas adolescente es segurisimo que se le va a caer el pelo ok entonces este podemos ayudar a nuestro cabello a que ya no se caiga tanto claro que si podemos ayudarlo hay muchas formas de ayudarlo entre ellas la alimentación ah como friego vean pero la alimentación un poquito mas sana tu alimentación te ayuda a que tu cuero cabelludo este mas resistible mas fuerte y tu pelo este bien 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 bueno verdad que no se te este cayendo ni muchas cosas asi las vitaminas esta la vitamina B12 pero les encargo mucho la botin que en México es botanica botania botanica botana algo asi pero no de botana de comer algo de botanica a ver si les encuentro unos pastillitas para ponerlo ya en la descripcion pero aqui es botin te ayuda bastantisimo biotin te ayuda bastantisimo el pelo déjenme decirles una cosa nuestra piel es el organo mas grande que tiene nuestro cuerpo y el cabello el cabello estas son cosas que nosotros tenemos que valorar y cuidar un poquito mas para que no venga a lastimarnos con los hongos en la piel o que se nos esta cayendo el pelo o que tenemos hongos en el cuero cabelludo eso hay que cuidarlo mucho mucha vitamina mucho jugo de naranja mucha vitamina E osea si no eres de las que no te da tiempo hay un frasco nada mas que dice una al dia y trae de todas las vitaminas echatela mas sobre todo si dicen ayunas echatela y yo se que te va a ayudar mucho y yo se que te va a encantar otro tip y buenisimo que les voy a dar es que se hagan remedios caseros para el cabello realmente para el cabello para que tu cabello se sienta mas fresco mas saludable mas relajado hazlo sentir que lo quieres cuando te terminas de bañar echale su limoncito y date sus obaditas y vas a ver que tu pelo va a quedar hermoso y muy muy bonito bueno este es el consejo que les traigo para la caida del cabello y ya sabes yo me llamo Angélica regalame un like comparte comenta y estoy para servirte Dios te bendiga mucho yo me llamo